Hola mis chicas, ¿cómo están? Buenos días Ando aquí a la carrera que me voy a trabajar Y no me podía levantar Me siento tan, pero tan cansada Ahora sí les digo con las letras grandes Que estoy súper cansada Aquí estoy haciendo mi pan tostado Aquí tengo la crema Creo que esta ya está abierta, si no estoy mal Porque tengo dos Una que ya la abrí, pero no puedo abrirla Voy a ponerle esta crema a mi cafecito Que está bien rica, es de avena Oh Dios mío, avena y vainilla Qué rico está esto, pruébenlo Y le voy a poner bien poquito Ya saben Isabel y su poquito Nos vamos al trabajo Uy, cayó Yeah, el cuerpo lo sabe Acabo de llegar al trabajo No me quiero bajar Pero tengo que bajarme Que alguien venga por mí, por favor Que me venga a convencer Ay, señor santo Qué difícil es venir al trabajo Cuando uno se siente bien cansado Y me dormí bien tarde Anoche como casi a la una de la madrugada Ya se imaginarán Y toda bien jodida Y el cuerpo dolorido Todo me duele Todo Hasta la boca para hablar Ok, mis chicas Me voy a meter al trabajo Y ojalá Dios quiera que salga pronto Y ojalá Dios quiera que termine rápido De hacer el quehacer Vámonos Ay, señor Quisiera estirarme Acabo de llegar a la casa Y saben qué Me voy a acostar en la tina Un rato con agua caliente Y me voy a poner esta sal de aquí Ay, Dios mío Este Que es para el cuerpo adolorido Y que te relaja Y te quita el dolor del cuerpo Y ahí dice todo lo que te ayuda Así que le voy a poner una taza de este Y le voy a poner este Esta bolsita de jaboncito Mis chicos Buenos días Dios mío Me acabo de levantar Me eché una buena siesta Después de esa tina Mis ojos jamás se pudieron levantar Me descansé bastante Con el baño que me di en la tina En verdad que estaba bien rico Con agua bien calientita Y ahorita pues me acabo de despertar Ya son las 9 de la noche Ay, qué rico siente despertar Y Mr. Gringo Puso esta pizza en el horno Miren Esta la compró en Sam's Mmm, se ve que está rica Así que me voy a comer Un pedacito de esta pizza Y pues es lo que vamos a comer Porque no cociné nada Pues estaba bien fregada Me fui a trabajar Y luego estaba bien fregada De ayer también Que hasta la vez me la recuerdo Y saben que mis chicas Estuve checando mi celular Y ya faltan como 40 personas Para llegar al millón Dios mío, no puedo creer Después de tantos años Después de 5 años Y llegar al millón Estamos así En la mera orilla Para tirarnos al barranco Me voy a tirar al puente ¿Se acuerdan? Que cuando llegaba Cuando llegara al millón Me iba a tirar del barranco Pues que no lo podía creer Ay, señora Sí, es lo que voy a hacer Me voy a tirar del barranco Para mañana Les cuento Estaba checando Dios mío ¿Y saben qué? El millón Nos va a agarrar dormidos Les voy a contar Cuánto nos falta Para llegar Ay, yo sé No lo puedo creer Oh, my God Miren, Grigoli Para celebrar con quién Papa Está dormido Mira Acabamos de llegar al millón Mira ¿Qué dice? The numbers $31,000 ¿Qué? Yeah, Rosalie A million Yeah Wait Look Look, papi Mira What? We're in the shoes We did it We did it Yeah We did one million Yeah, papi Mira No lo puedo creer Son las 11 de la noche Y acabamos de llegar al millón Yeah Lo salí Oh, my God Cómo se ven de raros esos números En esa pantalla Miren Un millón Treinta y uno Hasta se me pasó Yeah Un millón, papi Yeah Lo hicimos Mi amor No puedo respirar No puedo respirar Llegamos a la meta Yeah Adiós, mi amor Oh, my God Cuántos números No, hombre, en verdad, chicos Un millón Un millón Ay, no, no voy a Ahora no voy a poder dormir Sácame el tequila ¿Dónde está el tequila, papi? Ándale No tequila Tequila Hey Papi ¿Qué me dio a suscríbete? Tequila Ándale Le tiene miedo al tequila El gringo No le gusta el tequila Le hace daño Oh, Dios mío No lo puedo creer Gracias Gracias a todos ustedes Gracias por esta oportunidad Gracias por este sueño Gracias por esta meta Gracias por todo Gracias por todo el apoyo Gracias por el aguante Gracias, gracias, chicos Gracias, mis chicas Y mis chicos bellos En verdad que ustedes Hacen posible Que esté pasando esto Ahorita en estos momentos Y no lo puedo creer Lo veo y no lo creo, chicos Dios mío Voy a poner la foto La foto del millón No las he puesto Bueno, no las iba a poner Hasta que Hasta que llegáramos al millón Estoy sola aquí celebrando El gringo aquí está todo bien Miren lo cara que tiene Es que como trabajó todo el día También el pobre Oh, Dios mío No lo puedo creer Pero todavía no lo hago Lo voy a subir después Ay, la, 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 la Ya está bien Ya está bien tartamúa Ya no saben qué decir Oh, Dios mío Oh, Dios mío ¿Tú crees? A la medianoche Me agarró Sola Oh, Dios mío No lo puedo creer Miren la que está celebrando El millón A medianoche Y nadie está despierto Ay, Dios mío Rosalí Allá está en su cama Ni me pela Win ya se fue a su cuarto A dormir Porque está bien cansado Y ya está Ya es la una de la mañana La una de la madrugada Y Emily no está Se fue con Anaya a dormir Porque pues no imaginábamos Que íbamos a llegar A medianoche A ratito nos vemos otra vez A ratito me levanto Me pongo guapa Y pues nos vemos en el siguiente día Y te los quiero con mucho corazón Nos vemos mañana Besos a todos Voy a dormir con una felicidad del mundo Ay, no lo puedo creer Gracias, gracias Hola, mis chicos ¿Cómo están? Buenos días Amanecimos Después de toda la felicidad Que tuvimos anoche Ay, no me fui a dormir derechito Ya ni me quedé Despierta editando Me tuve que ir a dormir Porque estaba súper cansada Y tenía bastante sueño Pero ¿saben qué? Ahorita le vamos a hablar a mamá Rosa Porque como nos agarró el millón A medianoche No le he hablado Va a estar bien emocionada Yo creo que ya vio las fotos Y pues ya se dio cuenta Porque mi mamá Pues se pasa viendo nuestros videos Y se pasa pegada Viéndonos a nosotras A mí y a mi hermana Todo el tiempo Que subimos foto O lo que sea Y quiero hablar con ella Es temprano Son las 7 y media Me he quedado de levantar Ya está sonando Miren aquí está Oh my God, chicos Estoy tan contenta Tan alegre Tan alegre Má Má Ay, mi mamá Ya llegamos al millón Ya Ya llegamos al millón Ay, mi hija Muchas felicidades Que llegaste a tu fiesta Este, a la medianoche Nos agarró A poco Ajá El griego estaba bien dormido Y todos estaban dormidos ya Uy, pues Ay, no Estaba ahí Me estaba mollendo de risa Con la Mari Porque le digo Mira, todos están dormidos Y yo celebrando sola acá Ay, mi hija De veras Estoy bien contenta Porque ya llegaste a los millón Y los demás dormidos No, es que el gringo Trabajó todo el día Y como trabaja en el sol Como que lo desgasta Ah Ajá Estaba bien dormido Y el güey estaba despierto Y también aquí estaba haciendo Relajo Uy, mejor el niño contigo Ajá Y Emily se fue con Anaya Y ya también le mandé decir A Emily Emily, llegamos al millón Y ella también ya se puso Yo incontenta Ay, mi hija No, desde ahí Estábamos platicando No, la Mari en ese rato Me habló Dice Amor Ya llegaste al millón Le digo ¿Tú crees? Le digo No lo puedo creer Veo los números Y se ven raros Dice Qué bueno Gracias a Dios Que se te cumplieron Tus sueños A llegar Tanto que No, pues yo nunca Ni siquiera me lo imaginaba Siquiera Siquiera te hubiera diciendo Desde un principio Que quería tener un millón Pero pues yo no me imaginé jamás En la vida Que iba a llegar a esto Como dice Emily Nosotros abrimos el canal Sin, pues, sin pedir Suscriptores Ni nada Nada más por divertirnos Amar Pues sí, así fue Porque siempre sabes tú Así fue Ay, Chavi No, pues qué felicidad Mi hija también Para toda tu familia Y todos los que me queremos Sí, pues sí Nos da alegría Pues todos los que estamos aquí Sí Los que me quieren La Mari Ayer me dijo Dice ya No, dice Amar Yo siento Dice que de hora En la noche Si, si mencionaba la Mari Yo creo que la Mari Estaba lista Sí Y eso que no se ven bien Los números reales En el canal Ajá Yo sí los puedo ver Pero alguien más No los puede ver Los números reales Para más tú ¿Cuánto faltan en realidad? Ay, no, bebés No, mija Pues qué bueno Gracias a Dios Que se te cumplió Llegar hasta ahí Y a más y más Trátame Yo todavía quiero más Yo ya no le encuentro fondo Le digo Yo ya con eso Estoy más que servida Y agradecida Y agradecida Contenta Y ya Ya no pido más Ya con eso estoy feliz Sí, pues sí Ay, no Me mandas una foto Pues en un cuadro Sí, la voy a sacar Ajá Uy Para que me lo mandes Ok, ya Mari ¿Cómo quieres te hago? Ah, le puedes Mamacita Mándale a mi hija Que Dios te cuide Y Dios te bendiga Y sigue adelante Madre Tú como quieras Vas a ver Dios Tú eres bueno con ustedes Porque ustedes son buenas también Ay, pues gracias, ma Ah, le puedes Mamacita linda Ok, ma Ahí te hablo Ajá Bye Aquí está mi rico cafecito Mi tacita ya se le quebró Un pedacito de aquí No sé cómo No sé cuánto Pero como quieran No pasa nada Está bien Solamente un pedacito Se le cayó Le voy a poner mi crema Bien poquita Nada más Para que le dé saborcito Ahí está Ya saben que yo siempre Le pongo bien poquita crema Miren esto Cómo está de cremosito Súper fácil de De ponerlo alrededor del palo Le voy a poner bien poquito No quiero tanto Mmm, qué ricos Me encanta el queso filadelfia Ahí está ¿Qué estás haciendo Mi flaca bella? Vente Vámonos a maquillar Vámonos a maquillar Miren dónde está mi uno Este güey anduvo jugando Con ellos ayer Toda la tarde Y miren dónde lo tiene Acá está la M Acá está el uno Y por ahí anda el corazón Creo que el corazón Está de este lado Miren todo Cómo tengo la sala Ayer Es ahí donde me acosté Y me quedé bien dormida Porque Dios mío Me sentía tan cansada Y de seguro la cama Nadie la ha hecho Miren Oh my gosh Así que vamos a maquillarnos Me voy a poner Me voy a hacer un maquillaje bonito A prender estas luces Y a ponernos bellas Porque lo merezco Ay señor Me acabo de hacer mi maquillaje Miren Me quedó hermoso Me encantan Esos colores naranjas Y le puse como un tono amarillito Para que se me vea bonito con la blusita Miren porque traigo esta blusita Color amarilla Y miren cómo quedó Me encantó mi maquillaje Y traigo el labial de Jackie Hernández Jades Que se llama Apple Poison ¿Qué se llama? Está súper bonito Es un rojo Naranja Rojo Naranja Rojizo Bien hermoso Que me encanta Y así como quede Ay me puse las pestañas de vaca Ya saben Se ven bien bonitas Mi Wayne se acaba de despertar Ay este Wayne en verdad Me hace sufrir Aquí con mi plato de recalentado Miren Estoy comiendo carne Sobró carnita de la que hicimos ¿Qué día fue? ¿El miércoles? Sí Miércoles, jueves y viernes Sí La carnita del miércoles Cuando fuimos a sacar las fotitos Y cocinamos aquí Hicimos carne a la parrilla Steaks Y salchicha Y no sé qué tanto Hoy mi Ale trajo los frijoles charros Dios mío Estos frijoles charros Están tan Pero tan ricos Voy a recoger a Emily con Anaya Porque ya me habló desde hace rato Nada más como estaba ocupada Editando Metad de un ratito Y apenas voy Son las dos y media Y saben qué Mr. Gringo Me habló hace rato Y me dijo que Que iba a salir temprano Como eso a las tres Más o menos Que porque quiere que me ponga bella Que me va a sacar a un lugar No sé si a comer Creo que a comer me dijo Y le dije Pero ya hice Ya hice de comer Oh ni les enseñé Puse el pedazo de puerco En la olla de concimiento lento Para la cena Y yo le dije Mr. Gringo Pero ya hice Ya puse el puerco en la olla Para la cena Y dice Oh Lo podemos dejar para mañana No te preocupes Digo Ok Ok Y eso sí Así que vamos a salir Al rato No sé a dónde No sé si a comer No sé a dónde vamos a ir Pero pues me dijo Que me pusiera bella Y ya bella Ya estoy Me hice mi maquillaje Lo bueno Que me arreglé temprano Chicos Por eso me gusta Siempre arreglarme temprano Porque uno nunca sabe Qué vamos a hacer durante el día Si vamos a salir Si vamos a ir a la tienda Aunque sea a comprar el mandado No importa lo que sea A mí me gusta siempre Andar arreglada Para cualquier situación Y para cualquier ocasión Así que le atiné Yo ya estoy arreglada Desde la mañana Miren Esto es lo que estaba Haciendo yo de cenar Este Lomo de puerco Y esa En la olla de concimiento lento Así que lo voy a dejar ahí Por Otro rato más Y ya que esté bien Suavecita Blandita Le apago Y ya sirve de que mañana No cocino Porque la cena Está lista para mañana Bueno, el almuerzo O sea, lo que sea Ok, me voy a poner ahí Otro ratito más Mientras llega Mr. Papacito A la casa Ya van a ser O ya son Mejor dicho Las 5 de la tarde Y ya casi llega Mr. Papacito Así que ya me estoy arreglando Me puse esta blusita Que no me la había puesto Ninguna vez La compré Hace muchísimo tiempo Y de seguro La encontré en especial Y la compré En tiempo de frío Y no me la he puesto Chicas Miren Está bien bonita Tiene este Como tipo encaje Ya estoy lista Me hice mi cabello Súper rápido Y así como me quedo Ya saben que Esta plancha Es muy buena Para hacer el cabello Lacio Y me gustó Como siempre A mí me encanta El cabello lacio Más que Otro estilo de cabello El lacio Es lo primero que voy Porque es a la segura Con todo queda Con cualquier ropa Con lo que te pongas Y lo más importante Que es Súper fácil de hacer Te quitas de problemas De que estar pensando En la trenza En el peinado Y esto se ve muy bonito Y mi cabello Ya está bien largo Ya lo siento Atrás de la espalda Cuando lo pongo así Ya lo siento Hasta la mitad De la espalda Me ha crecido Súper rápido Y estoy bien contenta Porque ya lo quiero Tener muy largo Ya está la carne Miren la desmenucé Está en pedacitos Y ya le apagué También porque Ya se está recosiendo Demasiado Y también se está Secando mucho Y a mí no me gusta Que este quede tan seca Así que ya está La voy a dejar ahí Acabo de subir Otro video Yes Justo a tiempo Ya casi nos vamos Y lo acabo de publicar Ahoritita Está pero recién Calientito Llego Mr. Gringo Hola papá Hola Anoche Yes Anoche festejé yo sola El millón Porque todos estaban dormidos Ay ya me está Voy a dar risa yo sola Porque Nos agarró El millón a media noche Y Mr. Gringo Estaba con la cara hinchada En el sillón dormido Ay no Qué chistoso Este gringo Ya se confesó Ahora resulta Que dice Que donde vamos a ir Es una sorpresa Y no quiere Que vaya viendo Por todo el camino Y me quiere poner Algo en los ojos Para taparme mis ojos Pero digo Que traigo pestañas Y se me van a arruinar Y esta fuerza Es que tápate los ojos Porque no puedes ver Para dónde le voy a dar Digo Ay este gringo Así que me tienen Una sorpresa Dice él Y mire Traigo esta Para ponérmelo Así en la cabeza Y les voy a enseñar Cómo me voy a tapar los ojos Lo que pasa Que no quiero nada Que me apriete mis pestañas Porque me las va a arruinar Contrago se me las puse Y están bien pegadas Y me las va a aplastar Y por eso le digo No, no me quiero tapar los ojos Porque me vas a arruinar Mis pestañas Y el maquillaje Ya nos vamos ¿A dónde? ¿Quién sabe? Sorpresa Es lo que dice él Que va a ser una sorpresa Lo que pienso hacer Para que las pestañas No se me aplasten Me voy a poner Esto así Miren Dice que todavía No lo tengo que poner Pero que más adelante Me lo tengo que poner Voy a poner esto así Como si me fueran a robar Miren Así me lo voy a llevar Que no me toque Nada de las pestañas Y no ver Para dónde le va a dar Porque no quieren Que vean Para dónde le va a dar Y así me voy a ir Todo el camino Mira wey Mira Mira mi cover I know that Así me voy por todo el camino Chicas Ay este gringo Dios mío Dice no te puedes ir Con los ojos abiertos Todo el camino Digo por qué Dice porque A donde vamos Va a ser un lugar Donde tenemos una sorpresa Ay qué bonito Gracias Blindfold You say no right now I'm still in the truck Really Just try Come on Put the blindfold on You can still record Es muy pronto Wait Mi cámara You got it Miren esto chicos Voy a ir hasta agacharme Porque no quiero que me toque mis pestañas You can probably see through that No Si la pongo afuente No veo Baby No me gusta No me gusta No puedo ver Ay no No puedo respirar No sé dónde voy Pero estoy grabando Para el rato Ver para dónde me lleva Miren cómo me trae Can you see through there No Okay Help me You don't need help Come on Go on the grass Let's go I don't like this I kiss Here hold her hand Wayne Hold her hand Why are you walking like grandma Because I don't trust you What do you mean you don't trust me Really Really You think I'm going to lead you off a cliff Oh my god What is this Huh What What I think I'm going to lead you off a cliff Oh my gosh I hear something I know I know this place I know this place I hear something Okay I hear something 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡No sé si no iba a decir nada! ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Es que no te iba a ver tu abrazo? ¡Gracias! 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 ¡Ay! ¡Que no caes! ¡Que de grabar uno! ¡Gracias! ¡Oh, Dios, Dios! ¡Gracias, everybody! ¡Gracias! 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 ¡Oh, where are you going? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡No! 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 ¡Hey, Wayne! ¡Wayne! 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 Los míos están en la casa todavía. Oh my god, gracias. Yo estaba bien enojada con él y me dejó que querían comer por las amigas y yo... No, aquí están, mira que nos tenemos. Gracias. No tenían que hacerlo. Mucho cariño, mira. Gracias. Oh, qué bonito. Miren chicos, la sorpresa. Muchísimas gracias a todos, toda mi familia. Aquí están los esposos, mi hermana, Alejandra. Gracias por siempre darnos tu casita y abrirnos las puertas de su casa. Muchísimas gracias a tu familia. Oh my god, muchísimas gracias. Tengo mucho sentimiento, chicas, en verdad. En verdad que esto no es tanto la fiesta, sino ellos los que están aquí, que están acompañándome. Oh, muchísimas gracias a todos. Miren, aquí están todos los muchachos. Yo les estaba haciendo de comer a ellos. Digo, van a comer aquí. No, no, no queremos comer allá. Y aquí está toda mi familia, mis cuñadas, mi suegra. Mi güey ya van a dar. Oh my god, muchísimas gracias a todos. Bien emocionada hoy, qué bonita. Tengo la mejor familia del mundo. Esto. Gracias, Ale. Y gracias a la Mari también. Sí. Sí, porque tenemos varias semanas planeando esto. Ya tenemos como tres semanas planeando esto. Y cheque, cheque. A ver, ¿cuánto le falta? ¿Cuánto le falta? Y a medianoche. Y no sé de eso. No, me dice Isabel, Alejandra, estás más desesperada que yo cuando llegabas. A ver cuándo llegabas. No, me manda un mensaje y me dice, Isabel, ¿cuántos? Porque es que en Jutsu no se ve. No se ven los unos y los otros unos, los otros números. ¿Cuántas? Yo soy la única que puedo ver si faltan tres o cinco. Y por eso yo le estaba pregunta y pregunta a Isabel. Y a Alejandra cada rato, Isabel, ¿cuántos? Será mañana, será la noche? ¿Y qué creen? Nos cayó a medianoche. Nos cayó a medianoche y le mandé un mensaje a Alejandra. Le digo, Ale, ya llegamos. Digo, despierta. Oye, no, espérate. Tú me dijiste si nosotros pagamos los contactos a todos ya. ¿Verdad? A las tres de la mañana. Mañana se hace. Se hace porque sí o no. Estábamos así las dos. Estábamos así las dos. Todos. ¡Levántense! Mañana es la fiesta. Ay, muchas gracias. Yo sé que ustedes, mi familia, todos estos chicos, ¿verdad? Es lo que cuenta. Mario. Hola. Hola. Felicidades. Felicidades. Gracias. Y Mario y mi viejo está haciéndole la comida que a ellos le gustó. La riscada. Es que estaba sabrosísimo. La otra vez que vinimos nos hizo riscada, Dios mío. No, yo me enyervé. Yo me enyervé y todavía otro día me volví a enyervar con los tacos que hice. Estaban bien ricos. Pero qué bonito detalle, miren. Le digo a Alejandra que se trajo mis globos. Y este es de Antonella's Cake, ¿verdad? Ale. Ahora ya no vamos a hacer zombies porque ya no está negro. Oh my God. Y las salsitas estas están bien ricas. Qué bonito. Ay no. Vamos a pasar la tarde súper bonita aquí. Es lo mejor que me pueden dar. Esto. Todos ellos. Todos. Ellos los que están aquí. Sí. Ay, muchas gracias. Y Emily. Yo dije, Emily me dejó. Que se iba a ir a comer con una amiga, no sé. Y yo le digo, mija, no. Mira Naya, allá está. Allá están todas. Allá están todas. Oh my God. Y Emily yo estaba bien sentimental con Emily. Hasta le estaba diciendo, mija, no te vayas. Hoy vamos a ir a comer a un restaurante. Y vamos a estar juntos en familia. Y yo pensé que me había dejado. Mi niña. No. No, no se quita. No se quita. Ay, mi corazón. Tú ya sabías, chiquita. Ahí están todas las amigas de frente. Se están muriendo de vergüenza. Mi amor. She's my little baby. Ahí está Lauren. Y luego es Gaby. Hola, Lauren y Gaby. Hola, Mena. 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 Hola, William. Bienvenido a la fiesta. Oh my God. Estoy bien emocionada. Ahorita nos vamos a meter a la alberca. A la alberca. A la alberca. A la alberca. Y acá está haciendo Mario. Vamos a grabar a Mario. La discada. Miren todo lo que le pone. Chorizo. Tocino. ¿Cómo se llama esta? Salchicha. Y acá está la haciendo ya. Gracias, Mario. No, nada. Felicidades. Qué rico. Felicidades. La rica comida. Y la familia. Ay, qué bonito. Aquí están todas mis niñas. Mi Emily. Mi Anaya. Gracias, Alejandra, bella, por esto. Por abrirnos las puertas de su casita siempre. Ay, no me acabó la felicidad. No me canso de verlos. A todos. Se van a tomar fotos las chicas. Yo no. Yo no le hago. Te vamos a tomar así. Órale. No, pues primero. ¿Todas? Todas, no. ¿Las y solo? Ajá. Todas. 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 Miren, aquí está mi niña bella, mi corazón vino para ver a su madre, mi amor, mi amor, ay, qué linda niña, mi amor, you're so pretty. Ya está la comida, aquí hay arroz y la carnita bien rica, frijoles, frijoles, discada y tiene bastantes carnes, ya la probamos una vez y está súper pero súper rica, ya están calentando las tortillas. ¿Niño o niña? Niña. Es un niño. ¿Qué? Lo parta. ¿Niña o niño? Niño. Ya sé de qué es, fresa, sí, es de fresa. El otro era de vainilla. Mira. No. Es de vainilla. Es que como lo partí se fue el merengue aquí y pensé que era de fresa. Pero ya no. Está bien aguadito. Como el calor. Sí, el calor lo hizo aguado. Está bien bonito. Este lo hizo Antonella's Cake. Se vino para este lado ahora con Alejandra. ¿Dónde está mi güey? Ni lo veo. Ahí está mi güey nadando de aquel lado. De aquel lado está más bajito, de este lado ya está más hondo, por eso se pasa allá mejor. Miren cómo está el cielo. Ahí viene la lluvia. Miren mis globos, qué bonitos. Esto los hizo Rainbow Balloon 7. Amiga. ¿Qué vamos a ver? Te tengo la última sorpresa. Ay, Dios mío. Vamos a ver. Te tengo la última sorpresa. Hijo de su. No me digas. Ahora, ¿qué hizo Alejandra? Está frío. Está frío. Oh, Dios mío. Oh, Dios mío. ¿Puedes ver aquí? ¿Qué dices aquí? ¿Qué dices aquí? ¡Ah! ¡Qué frío! ¡Oh, Dios mío! ¡Vente aquí! ¡Vente aquí! ¡Vente aquí! Estoy bien triste. Mi amiga. Mi niña está bien malita. Tiene un chingo de calentura toda la noche. Y bueno, chicas, déjenme les cuento lo que ha pasado estos últimos días. He estado de la fregada. Ando bien jodida. Muchachos, estaba viendo que ya somos seis mil en este canal. ¡Oh, Dios mío! ¡Bien rápido! ¡Bien rápido! Este, ni en mi canal de belleza me acuerdo que tan rápido se suscribían. Fue tan rápido que creció el canal. Empezamos con mil, dos mil. Todavía me recuerdo el número uno, el número dos. La primera que se suscribió a este canal de vlogs. Y en verdad que ahorita llegar a cien mil. ¡Cien mil! ¡Cien mil! ¡¿Qué?! ¡Oh, Dios mío! ¡Mira quién está! ¡Si te bien! Nos queremos, nos queremos. Sí, tres mil. Es la tuya. Aquí en mi lado no estamos tan felices. Mi güey no está malito Y ahora que lo llevo a la clínica En verdad que no dormimos Toda la noche ¡Ahí voy al chile! ¡Estoy comiendo saludable! ¡Estoy comiendo saludable! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Wow! ¡Adiós! 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 ¡Oh wow! ¡Adiós! ¡Oh! Voy a KidNacio Y nos vemos en una ruedita Vine aquí a mi gimnasio Que es el 24... ¿Cómo se llama? 24 Fitness 24... 24 Fitness No sé decirlo en español Quiero cancelar, chicas En verdad que yo no estoy viniendo Pero no me alcanza el tiempo No me organizo Solamente estoy pagando mes, por mes, por mes Y si yo no vengo Es dinero tirado ¡Excusas! No me alcanza el tiempo ¡Adiós! No me alcanza el tiempo ¡Ay! No me alcanza el tiempo No me alcanza el tiempo ¡Adiós! Es la cerveza ¡Nos niños! ¡Yay! No hay niños Solitos ¡Yay! Hasta el domingo ¡Nos niños! ¡No! ¡Yay! ¡Yay! ¡No! ¡Yay! El viernes es nuestro aniversario. Ustedes consoló a su mamá cuando te llevaron las niñetes. Ella está en Dallas y ella quería saber quién era Lange. Conocer la cara de Lange te ayudó a su mamá. Muchísimas gracias por todos sus bellos comentarios. Nos vemos mañana y les mando muchos besos. Besos a todos. Bye. ¡Qué bonito! ¡Está bellísimo! ¡Gracias! 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 ¡Qué felicidad! ¿Verdad qué bonito detalle? ¡Oh, Dios mío! ¡Y yo con los videos de años! ¡Qué bonito! Desde el primer video quería que estuviera ahí, entonces ahí estuve. ¡Oh, Dios mío! ¡Bien bonito! ¡Estuvo hermosito! ¡Estuvo hermosito! ¡Estuvo bonito, ¿verdad? ¡Ay, bien lindo! Te dijiste que íbamos a llorar con Rosalena. ¡Ay, no! ¡Y si lloramos así! ¡Las tres, dos pasos! ¡Muchas gracias, Aya! ¡Qué bonito detalle! ¡Esto es el más bello del mundo! Es lo que hizo Alejandro. Es el mejor detalle del mundo. ¡Sí, es el mejor regalo del mundo! ¡Es bueno! ¡Es bueno! Llevamos rumbo a la casita y miren cómo está lloviendo. De repente se vino toda esta lluvia y está pero bien frio también. Bajó la temperatura a los sesentas. No, hombre, ya me estaba congelando. Está bien frío mis chicas. Pero yo voy para la casita, gracias a Dios. Y pues ahorita las veo allá llegando. Acabo de llegar a la casa Y miren, me traje poquita discada La voy a compartir con mi hermana Porque es mucha Y me traje una rebanada de pastel Estaba riquísimo, está riquísimo Ese pastel lo hizo Antonella's Cake Por allá anda Antonella's Cake ¿Qué está haciendo por aquel lado? Que lo voy viendo Y que le digo a Alejandra Ese pastel es de Antonella's Cake Y dice Alejandra, sí Y Rainbow Balloons 7 También andaba por allá ¿Qué andan haciendo por allá muchachas perdidas? Ay no, Dios mío Me divertí bastante chicos En verdad que me sorprendieron Yo no me esperaba esto Yo el día que fui a tomarme las fotitos Y le dije a Alejandra y a mi hermana Vénganse a comer una carnita Yo ya con eso estaba por servida Y pues con eso ya Ya era suficiente para mí Yo no esperaba hacer algo así Tan bonito, tan grande Yo nada más con eso dije No, pues con una carnita Y aquí pues con la familia Con eso está bien Y pues no Gracias a mi hermana Gracias a Alejandra Gracias a la familia de Alejandra Gracias a mi familia también De parte de Mister Gringo Mi suegra Mis dos cuñadas estuvieron ahí Mi cuñado El amigo de Mister Gringo Otros dos amigos de Mister Gringo Que también son mis amigos Estuvieron ahí Y yo estoy súper agradecida con eso No importa que no hubo mucha gente Si hubo mucha gente O que las cosas se hicieron grandes No importa chicos En verdad con que estemos la familia unida Y pues yo no pedía más Como les digo Yo con lo del miércoles Yo con eso me daba servida Y estaba bien feliz De tenerlos a ellas aquí Y a mi familia también Pero pues Me hicieron esa sorpresa Y en verdad que no me lo esperaba así El video que hizo Alejandra Lo mandó a editar Y creo que también Ella estuvo ahí editándolo En verdad que estuvo súper bonito Estaba hasta llorando No lo puedo creer Como ella escogió pedacito por pedacito Porque tengo más de mil videos Y para escurcar en todos los videos Qué pedacito quieres Para hacer algo así Como ella lo hizo Con la personita Que le ayudó a hacer ese video En verdad que es mucho Pero mucho trabajo Y quebradera de cabeza Así que Alejandra Muchísimas gracias Por ese hermoso detalle Es lo que más me encantó Muchísimas gracias A todos ustedes Por este hermoso apoyo Que todo el tiempo me dan Muchísimas gracias Por todas sus felicitaciones En verdad que cada vez Que subo un video Me están ahí felicitando Isabel Felicidades por tu millón Felicidades Ya llegamos al millón No es mi millón Es nuestro Nuestro millón Así que muchísimas Muchísimas gracias A cada uno de ustedes Por dejarme esos lindos mensajes Esos lindos comentarios Vamos a seguir festejando Todo el fin de semana A mí no se me va a acabar El festejo chicos En toda mi vida Yo estoy súper contenta Súper agradecida con ustedes Súper agradecida con la vida Súper agradecida Con esta oportunidad Que estamos pasando En estos momentos En verdad que Estoy bien contenta Bien feliz Y bien agradecida con Dios Por dejarme llegar A esta meta Así que aquí me voy a despedir Los quiero mucho Con todo mi corazón Gracias por todo Nos vemos mañana Si Dios quiere Estoy súper cansada Tal vez mañana No grabe ¿Mañana qué día es? Oh mañana es sabadito Yo creo que mañana Y el domingo Me los voy a tomar libres Chicos Porque estoy Pero súper Súper jodida Desde el jueves Que me fui a trabajar Como que no me siento Repuesta Así que voy a tener Que descansar dos días Y nos veremos En el siguiente videíto Los quiero mucho Con todo mi corazón Y mi alma Y mi profundo De mi alma Y mi corazón Bye ¿Qué dije? ¿Qué sabía? Bye Un montón de besos Bye